Quiero que la fuerza tenga bastante culo. Me estamos perdiendo muchas vidas. Arrasador pirexiano. Este turno le vamos a meter bastante dañito, ¿no? Y en el siguiente turno recorrer el ocaso del Sol Blanco la podemos usar simplemente para meterte en chispasos. Arrasador pirexiano. Quería agradeceroslo en persona antes de comenzar el vídeo. Un besazo, soy guapísimo y muchísimas gracias. Pero bueno, 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 bueno. Pero ¿qué pasa, máquina? Aquí está el Walker trayendo un nuevo vídeo de Magic. Tenía muchísimas ganas de volver a los vídeos semanales. Pasado en una época un poco oscura. Pero aquí volvemos con salsita. ¿Y qué traigo hoy? Traigo el mazo gana solo. Y diréis, Walker, ¿vas a jugar boros agro? Eso, calladito. ¿Vamos a jugar boros? Vamos a jugar boros con la llamada de él, la líder de guerra. Pero esto es un mazo protesta. Esto es un mazo protesta y os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué pienso que esta carta no solo está rota, sino que no han pensado bien las aplicaciones que tiene. El mazo gira un poco en torno a esta carta. Por tres maná, las criaturas que controlas tienen más uno, más uno. Y siempre que una criatura entre al campo de batalla bajo tu control, haces un punto de daño. Esto se está usando evidentemente en boros agro, que en turno tres te puede matar. Pero también se puede jugar de muchas maneras. ¿De qué manera lo juego yo? En boros control. Sin más, os explico un poquito las sinergias. Ya os he explicado la llamada de la líder de guerra. Ahora, la canción de Totentant con la llamada de la líder de guerra no solo va a dopar a las ratas que pongamos que van a tener prisa, sino que por cada rata que pongamos le vamos a hacer un bocadito al oponente. Es decir, es como si esta carta fuera X. Montaña, haces X de daño y encima atacas con las ratas que serán dos, dos o serán tres, tres. Porque es que además la llamada de la líder de guerra dopa a tus criaturas. Llevamos tres copias porque esto es un finisher. Vaya, cuatro mandar al diablo. Porque como todos sabemos, el blanco es multiusos y esto te mata todo. Destruye criaturas, encantamientos y planeswalker. Que sí, que el oponente pone dos fichas de mapa. No nos importa, la verdad. Cuatro copias. Llevamos cuatro hélices de reempalagos. ¿Por qué? Porque hacemos tres puntos de daño, cualquier objetivo y encima ganamos tres vidas. Es importante la parte de ganar vidas porque en el meta hay demasiada velocidad. No si estamos contra agro, contra boros, contra mono red. Es muy importante que vayamos ganando vidas a la vez que le controlamos las criaturas pequeñas al oponente. Y encima solo cuesta dos manás. Así que cuatro copias. El ocaso del sol blanco es una locura. Ya sabéis, porque ganamos X vidas, creamos X fichas de monstruipollas. Y encima, si hay que ir a 5 más, destruimos todas las criaturas. Volvemos a lo mismo que la canción de Totentance. Aquí muchas veces nos da igual destruir todas las criaturas. Si tenemos varias llamadas de la líder de guerra, aparte de ganar vidas y poner monstruitos, vamos a hacerle daño al oponente. Esto es una locura. Llevamos tres copias. Llevamos cuatro anuncios de la boda porque no solo nos pone criaturas triggereando a la llamada, sino que cuando se quede sin contadores, va a ponerle contadores más uno más uno a nuestras criaturas. Entonces, esto junto a la llamada va a hacer que nuestras ratas y que nuestros monstruipollis sean muy fuertes. Cuatro copias. Recibimiento de Tokasia porque si vamos a estar invocando criaturas pequeñas con nuestras fichas, es bueno que tengamos un motor de robo para que el mazo vaya rulando. Con dos copias a mí me va bien. También es que no tengo más, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Mandadme alguna por correo y así probo más. Cuatro forjas de Urabra porque hace todo lo que queremos. Al comienzo del combate de nuestro turno, vamos a invocar una criatura X1, donde X es el número de contadores que tiene la forja. Cada turno va a sumar un contador, por lo tanto, vamos a hacer daño exponencial. Las criaturas que pone la forja no solo van a estar dopadas por la llamada y pronuncia de la boda, sino que cada turno vamos a hacer un daño extra cuando se invoquen. Bastante, bastante bien. Un par de fines de la hermandad para controlar los primeros turnos del oponente, porque si a lo mejor no tenemos control individual, tenemos que barrerle el campo un poquito. Llevamos dos emperatrices errantes. No quiero ser greedy, con dos va bien porque son cuatro de maná. Hace todo lo que queremos. Nos pone fichas y encima controlamos el campo del oponente. Y por último, cuatro caídas solar porque si no, no sería control. Ya veis que el mazo puede con todo. Hay que saber jugarlo. Eso sí, no puede jugar a lo loco, sobre todo porque tiene muchos, muchos, muchos turnos 3 y tienes que saber en qué orden jugarlos. Por ejemplo, es mejor siempre poner antes de nada una forja de urabras para que vayas poniendo presión al oponente antes que las llamadas porque tened en cuenta que las llamadas del líder de guerra no necesitan en este mazo estar pronto en el campo porque con que tengas una en late y hagas una canción de Totentance o un ocaso del sol blanco puedes iniciar en ese mismo turno. ¿Por qué es un mazo protesta? Porque es un mazo que juega solo. Con nada que tengas la forja. Vas a estar poniendo criaturas solas cada turno, haciéndole daño, robando cartas. Es asqueroso, es súper eficaz y súper divertido. Así que aquí está mi protesta de cómo está el estado de estándar hoy en día. Al menos yo veo que este mazo funciona demasiado bien para lo que cuesta jugarlo. Disfrutadlo, reíros mucho que la vida son dos días. Y ha vuelto, tíos. El puto Walker ha vuelto más fuerte que nunca. Un besito al botón de like. Y nos vemos en las partidas. ¡Eh! ¿Qué pasa, máquina? Está en una nueva partida y me la voy a quedar. Yo veo doble forja. Y aunque tenga dos tierras, me arriesgo. Me arriesgo a no tener más tierras. ¿Qué tal? ¡Morin! Un panzano. Esa tercera tierra es suficiente. Esa tercera tierra es más que suficiente, de hecho. Mucho más que suficiente. Tiene un búho aquí, ¿no? Un búho mecánico. Yo tengo un dragón. Lo mío es mejor. Me voy a guardar la hélice. Y vamos a empezar a pegarle los pezones un poco, ¿no? Puede tener un destrizar ahí. Puede gastarlo ya, ¿no? Puede decir, ¿para qué me voy a guardar el destrizar en la mano, no? Lo mismo tiene más destrizares. Pero yo le voy a poner dos forjitas. Yo le voy a poner dos forjitas. Me da igual lo que me baje. El celestus. Ostras, si tenemos la flauta de ratas, ¿no? Uf, doble forja ya, ¿eh? Doble forjita ya. No tiene más. No tiene más destrizar, parece. Puede tener un Shellington Cooper en la mano. Una Shelly. Arena pirexiana. Vas a estar perdiendo muchas vidas, amigos. De hecho, es más. Tres, cuatro. Voy a ir a fundirte los pezones. Voy a ir a fundirte los pezones. Voy a pegarte mucho por turno. Puedes tener removal en la mano. Pero es que quiero pegarte. Quiero matarte rápido, la verdad. Quiero matarte rápido. Ahí va. Un golpe a la garganta para una ficha. Ahí es donde yo te quería ver. Baja once vidas. Recordad que tenemos una hélice de relámpagos en la mano. Buah, baja diez. Es que le pego por mucho. Aunque me baja Shealdred. Yo diría que tiene Shealdred, ¿no? Porque si no, no se habría bajado una arena pirexiana contra algo tan agro, ¿no? Pero es que además, si tiene Shealdred, dependiendo de lo que me bloquee, la hélice de relámpago le puede sentenciar bastante a Klazops. Es interesante. Yo sigo a lo mío. Yo ataco con todo. Me va a querer bloquear al que tiene más ataque. Digo yo. Es que me bloquea lo que me bloquee. Derrate. Pues no voy a hacérselo todavía. Ahí va. Y le mato al murciélago. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y ahora va a perder una vida más. ¡Ostras! Y me sobra el maná. Y me sobra el maná. Esto es fantástico. Vamos a robar una cartita. Cuatro vidas. Me puede hacer un corromper y recuperarse mucha vida. Pero no sé si es suficiente. Me puede barrer el campo, pero tampoco es suficiente. No es suficiente nada de lo que haga. Camino peligroso. No es suficiente. No es suficiente. De hecho, hemos ganado ya. Hemos ganado ya. Hacemos tres daños y buena partida. No ha tenido ninguna posibilidad el pobre. No ha tenido ninguna posibilidad el pobre. No ha tenido ninguna posibilidad el pobre. Morin. Lo siento mucho. Joder. Monoblack está fuerte. Pero contra esto... Very complicated todo esto. Vamos a buscar otra y enseguida volvemos. Joder. Me siento hasta mal, tío. ¿Qué pasa? Máquina que está en una nueva partida. Y estos mulligan de gathering, ¿no? Vamos a mulligan a dos, ¿eh? ¡Guau! Genial, ¿eh? Esto ha estado genial. Pues nos vamos a quedar así. Y así, ¿no? Porque no tiene muy buena pinta, ¿no? Le voy a tocar ya un poco el laúd. Porque... Y no viene en tierra, ¿eh, gente? Le voy a dar un sorbo al kaffi. Porque es que... Lo que sí necesitamos son tierras, tío. Sin tierras no podemos ganar. Eso es a Zins. Esto es a Zins. No creo que utilicemos la hélice de relámpagos para criaturas contra Jeskai, la verdad. Pues mira, contra Teferi sí es posible que lo usemos. ¿Le va a hacer el más uno? ¿O el menos algo? El más uno. Pues se lo voy a hacer ya. Para bajarle un poco los humos, ¿no? Para bajarle un poco los humos. ¿Tiene dos manas abiertos aún? Puede... Puede tener counter. Puede tener counter, así que voy a hacerle una descarga de relámpagos ya. Porque si me hace counter, bien. Y si no, pues ya le he quitado al Teferi. Ya le he quitado al Teferi, que puede ser un problema. Power Surge. Nada, pues voy a bajarme una forja de Urabrasc. Es muy probable que tenga counter. Si no tiene counter, pues eso que entra. Pero qué malas manos, ¿eh? Muy malas manos. Emperatriz errante. Vale. Vale. Entonces un Jeskai Superfriend. ¿Qué Jeskai puede ser? ¿Puede ser lo de la joya enigmática? Mazos raros. Sin duda, ¿no? Ya deberíamos tener la llamada del líder de guerra en el campo. Ya deberíamos. Por suerte nos hemos quitado el Teferi. Carrera de vidas, ¿no? Y otro Teferi. Pues no me importa tanto. Mientras que no nos nieguen las cosas, tenemos 26 vidas. Así que creo que podemos mantenernos. Ya sabéis que este mazo gana solo. Si tenemos el campo, gana solo. Si tenemos el campo, gana solo. La verdad. En realidad lo que quiero son tierras para poder jugar las cosas. Bueno, espérate. Voy a hacer esto. Porque si no me lo niega, es tremendo. Si no me lo niega, es tremendo, tío. Increíble. Increíble, la verdad. Increíble, la verdad. Eso ha sido increíble. Madre mía, ese fin de la hermandad. No nos ha venido tierra, pero nos ha venido algo mejor. Madre mía. Lo malo es que el oponente, por lo que veo, tiene muchos truquitos, ¿no? Voy a ir bajándome ya esto. Muy bien. Tiene algo velocidad instantáneo. Será una emperor. Mandar al diablo, ¿vale? Me lo voy a parar aquí. Y antes de pasar, voy a explorar con este man. Para robarme cartita. Para robarme cartita. El ocaso del sol blanco no lo necesito con tan poco maná. Con tan poco maná no necesito el ocaso. Porque además, solo va a tener planeswalker. Solo va a tener planeswalker. Así que, ahí lo tienes. Quintorius Kant. Va a poder ponerme... Algo, ¿no? Un Celestus. ¿Solo quiere maná? Solo quiere maná. Vale. Ha ganado vidas. Eso no está muy bien. Eso no está muy bien. Me voy a bajar ya esto. Y tiene un... Deduzco que tiene otro mandar al diablo, ¿no? ¿No? Pues le voy a atacar a Quintorius. Quiero quitarle todos los recursos posibles. Quiero quitarle todos los recursos posibles. Ausencia fatídica. Perfecto. Lleva a Dios seguro. Lleva a Dios seguro. Guantelente de Luna y Corida. Quiero ganarle pronto ya. Quiero ganarle pronto ya. Está buscándose el adiós. Está buscándose el adiós. Vaya que si se lo está buscando. Madre mía si se lo está buscando. Se lo está buscando pero bien buscado. No tiene maná para hacer nada. No tiene maná para hacer nada. No sé muy bien por qué se ha bloqueado eso. Así que vamos a hacer así. Vamos a hacer así y me voy a volver a parar en mi segunda de esto. Ahí va. Este va a atacar a Quintorius. Vamos a quitarle los recursos. Porque si me hace un adiós me quedo sin nada. Por lo menos que él se quede sin recursos. Ahí va. Ha podido robar un adiós, ¿eh? Ha podido robar un adiós. Así que por lo menos vamos a robar cositas. Resolver. Ahí va. Una tierra. Y finalizar turno. Y me voy a quedar ya así. No tengo por qué gastar los dos anuncios de la boda. Porque si hace un adiós nos quedamos en bragas. Si hace un adiós nos quedamos en bragas y así ya ganamos. Parece que se ha quedado sin recursos. Que no nos puede quitar las cosas. El despoblar no le sirve, amigo. ¿Vale? Yo no voy a bajar más anuncios de la boda. Sería tonto. Porque no... No gano nada. Voy a hacer ya así. Voy a hacer ya así porque si robo una tierra... Ahí va. Ya con esto vamos bien. Puede bajar una emperor y ganar dos vidillas. Que son las dos vidillas que ha perdido con esto. Ya le pego por 10. Ya le pego por 10. Como esto le entre... Ahí tiene. Va. No me importa. Le van a entrar tres de daño. Uno. Virtualmente. Le va a entrar uno virtualmente. Y mientras que no robe el adiós... Mientras que no robe el adiós... Estamos bien. Estamos bien. Yo no tengo necesidad de jugar mis anuncios de la boda. Mirad, mirad. Está como una ratita. Está... Buscándole a Dios. Está buscándole a Dios como una ratita. Está buscándole a Dios como una ratita. Ahí va. Puede tener otra emperor en mano. Puede tener otra emperor en mano. Si robo tierra... Buah. Esto está increíble. Tres, cuatro. Lo voy a hacer. No me merece la pena perder el tiempo. Quiero quitarle toda la vida posible. Se ha quedado loco, eh. Se ha quedado crazy. Mándalo al diablo. Mándalo al diablo. Es que hay control, gente. Huele a este. Huele fuerte. Huele fuerte esto, eh. Amigo, te pego por mucho. Te pego por mucho. Me ha quitado eso. Le habríamos metido lo más grande. Porque además serían dos, dos las ratas. Pero bueno. Aquí estamos nosotros siendo los activos. Y le entran tres. Le quedan tres. Un adiós ahora mismo le salva bastante el culo. Lo bueno. Que aunque nos lo haga, tenemos ahí el anuncio de la boda. No es suficiente. No es suficiente. ¿Qué vas a hacer? Descubrir. Descubre, descubre. Ausencia fatídica. Nos va a destruir una 1-1. ¡Hasta luego, Power Search! Chico, ¿qué quieres que te diga? ¿No has podido con el mazo gana solo? Es que... Pero mirad lo que llevaba, eh. O sea, no podemos decir que nuestro mazo no lo haya pasado mal. O sea... Despoblar, despoblar... Confinamiento temporal... Teferi... Buah, qué asco de mazo, eh. Me alegro mucho de llevar el que llevo. Vamos a buscar otro y enseguida volvemos. Uf, la bala que hemos esquivado. ¿Qué pasa, máquina? Estamos en una nueva partida. Nosotros jugamos primero. La voy a conservar porque tenemos la forja y tenemos la llamada de los líderes de guerra. Y si la cosa se pone sucia, tenemos el ocaso del sol blanco. Mad Mare. Estamos contra blanco, ¿no? Me voy a bajar ya un red. Me voy a bajar ya un red por si acaso... Yo qué sé, ¿no? Para avisar que somos boros, ¿no? Subestimado Tenat. Tenat subestimate. Voy a bajarme ya esto. No, yo creo que quiero... De hecho... Sí, la forja. Quiero la forja porque él va a tener un shieldred dentro de poco. Y para cuando esté el shieldred, quiero que la forja tenga bastante culo. Porque si no va a estar ganando vida. Va a estar... Voy a ponerme ya la llamada. Esperemos que no me baje el murciélago ni nada, que me quite cosas de la mano. Tres vidas menos. Ahí va. Vale, 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 vale. Nada... Nada mal. Uf, estamos perdiendo muchas vidas. Aquí Shelly nos puede hacer una jugarreta, ¿eh? Aquí Shelly nos puede hacer una jugarreta. Porque además recuerden que tiene mucho control. Así que a los camareros que puedan bloquearle... Nos lo puede matar. Lo bueno, en el siguiente turno tenemos anuncio de la boda y mandar al diablo. Nos la mata ya. Vale, eso es que tiene... Que tiene removal de sobra. Aunque este turno va a querer bajar a shieldred. Siempre la tiene. Arrasador pirexiano. Eso podría ser... Eso podría ser muy problemático. Eso podría ser muy problemático. Pero este turno le vamos a meter bastante dañito, ¿no? Lo malo es que si nos baja otro arrasador pirexiano necesitamos el maná para el ocaso del sol blanco. Ahí va. Ahí va. No me baje otro arrasador. No me baje otro arrasador. Quiero bloquearle el subestimado Junji. Ojito, ¿eh? Con Junji. Ojito con Junji. Ojito con Junji. Voy a bajarme otro... No, espérate. No tenemos por qué darle pistas. Va a querer regresarse otro subestimado. Me importa. No me importa realmente. No me importa realmente. Perdón. Va a resucitarse el arrasador. Pero realmente no me importa. Porque... En la carrera de vida gano yo. Por ahora en la carrera de vida gano yo. Ahí va. Y me voy a poner dos fichitas este turno. Y en el siguiente turno recordad que el ocaso del sol blanco la podemos usar simplemente para meterle chispazos. Así que... Ufff. Very complicated todo esto, ¿eh? Otro Junji. Se queda bloqueando. Se queda bloqueando. Subestimado. Carroñero de Urborg. Vamos a... Vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien porque en el siguiente turno ganamos tres vidas. Le hacemos tres de daño. Se puede resucitar algo más. Me pega cinco por el... Cuatro, cinco y seis. Con un... Con un toquecito más. Ahí va. Me puede bloquear a tres. Me puede bloquear a tres. ¿No? Vamos a pensar bien. Vamos a ponerle aquí pensando. Pensando. Me puede bloquear a tres. Me va a bloquear... Le van a entrar dos, siete, seis, cinco. Voy a tener que sacrificar seis permanentes. Quizás tendría que haber hecho el ocaso del sol blanco antes, ¿no? Sin ataques. Sin ataques. Y voy a hacer esto por cuatro. Voy a hacer esto por cuatro. Ahí va. Y vas a uno. Y vas a uno. Yo creo que esto es lo más inteligente. Yo creo que esto es lo más inteligente. Porque si no ganas vidas... Si no ganas vidas... Desgarrar el multiverso... No es suficiente. No es suficiente realmente ese desgarrar el multiverso. Porque en el siguiente turno... Si llega a uno de vida... Cinco y cinco son diez. Puedo hacer esto. Puedo hacer eso. Y buena partida. Vamos a matarle con estilo. Ahí va. Cero justos. Cero justos, chicos. Uf. Para que veáis que el ocaso del sol blanco... Siempre, siempre es un as en la manga. Joder. Joder de la que nos hemos librado. Vamos a buscar otra y enseguida volvemos. Chicos, ¿cómo está el ambiente? Eje, ¿qué pasa, máquina? Aquí estamos en una partida. Nosotros jugamos primero. La vamos a conservar porque tenemos el maná. Tenemos un anuncio de la boda. Tenemos la caída solar si la cosa se pone fea. La hélice de reempalago. Qué bonita es la carta, ¿eh? Eliminaya. A partir de ahora eliminabo. No, perdón. Lo siento. Esto que junten es soler, ¿no? De la orden del sol. Boros. Otra hélice de reempalago. Pues a lo que me bajen el siguiente turno se lo voy a matar por varios motivos. El primero, que no quiero que tenga bichos en el campo. Y el segundo, porque así gano vida, que va a ser un respiro. Porque si es borosagro, uf. No me tires fuego, ¿eh? Croque. Croque. Que tiene un nombre muy gracioso. Croque. Croque. Croque, tío. Es el croque, ¿no? Es como el colega croque. Estoy grabando, ¿no? Sí. Nada. El croque. Me ha tenido que pegar un... Un cate, tío. El croque. Quillo croque, tío. Es que no se te puede sacar a ningún lado, tío. Croque. El croque. Nada. Voy a hacer esto. Voy a ganar vidilla. La verdad. Porque lo que tiene en la mano es una chispa. Así que así aprovecho el maná. Como tengo otro... Me pongo un anuncio de la boda. Ahora va a tener que decidir si lanzarme la chispa. A mí o al camarer. Y no creo que este pobre hombre... Que no ha hecho nada. Nada más que currar. Es un currante, tío. Míralo. Un currante. Serio. Con un porte excelente. La ropa planchadita. Todo el mundo quitándole las copas. Ese tío no se merece una chispa. No se la merece. Quebrantacódigos fugitivos. Me merece mucho la pena bloquearle, ¿no? Me merece mucho la pena bloquearle. Porque así lo va a dopar. Y en mi siguiente turno lo voy a matar con la hélice de relámpagos. ¿No? Ahí va. O me merece más la pena dejarme la emperora abierta. Me merece mucho más la pena dejarme la emperora abierta, ¿no? Aunque me la mate con alguna chispa. Pero así aprovechamos el maná. Y así tenemos dos hélices de reempalago. Que parece que es la carta favorita de la partida, ¿no? Lanza veloz. Vale, vale. No me siento mal. Porque vamos a estar ganando vidas. Ya sabéis que este mazo está pensado para resistir esta clase de mazos. Que están predominando ahora en el meta. Por la parte agro. Ataca con todo. Echame huevo, tío. Echame huevo. Que aquí está mi compadre. El camarero para bloquearte. Venga. ¿Qué vas a hacer? Descarga de rayos. Pues prefiero hacer esto. Ahí va. Y me quedo con mi camarero. Yo protejo a mis colegas. Yo protejo a mis colegas. Uh, forja de Urabras. Esto está guay. Pero tengo que hacer esto. Para protegerme. Tengo que hacer esto. Tengo otra hélice de relámpagos. Por lo que pudiera pasar. Y ya tenemos un buen campito. Ya tenemos un buen campito. La forja de Urabras. Quizá la debería haber bajado. Porque cuesta tres. Pero prefiero tener la hélice de relámpagos abierta. Por si me baja algo con prisa. Por ejemplo. Si me baja un esquí. Ahora lo puedo matar. La emperatriz. Corre peligro. Está a rasgo. Está a rango de chispas. Está a rango de que le quemen un poco el pelo. Pero chicos. Tengo 18 de vida. En turno 4. Que eso contra boros agro. Pero parece un boros destreza. Boros dexterity. Se lo piensa. Tiene varias líneas abiertas. Tiene la opción de bajarme criatura. Y doparla. Y tiene otra opción. Que es bajarme criatura. Y doparla. ¿Vale? Esas dos opciones. A nosotros nos vienen bien. Lo que pasa es que nos estamos quedando sin recursos. La caída solar. Tiene que ser nuestro último recurso. Tenemos que exprimirnos. Esta vida que tenemos. ¡Choque! A la emperor. Eso es que no tiene criaturas. ¿No? Porque habría bajado una criatura. Con prisa. Y con determinación de grain. Choque y descarga de relámpagos. ¿Vale? Aquí sí voy a hacer esto. Aquí sí voy a hacer esto. Para pegarle por mucho. Y ya se le pone complicado al oponente. Tiene la hélice de relámpago. Para nuestro querido camarero 3-3. Es una lástima. Escruta. Pero a este mazo no... No le viene bien escrutar. ¿No? No le viene bien escrutar. Decide matarnos a todas las criaturas. ¿No? Entiendo yo. Entiendo yo que decide matarnos a todas las criaturas. Uff. Esto está bien. Vamos a quedarnos con la emperor. Porque soy muy greedy. Y la iba a bajar para ponerle el contador. Tío. Es que no se me puede salir y sacar a ningún lado. Creo que esto te lo estoy haciendo para que no me hagan más chispitas nada más. Empezar la partida, tío. Que siempre vamos de buen rollo los dos. Y después pasa lo que pasa. Después pasa lo que pasa. Hombre, ya. No, no. Ahora mismo tengo la mesa dominada. La tengo yo. No me puede quitar lo que tengo. Carta boca abajo. Ojito, eh. Ojito con la carta boca abajo, eh. Que puede tener sorpresa. Puede tener sorpresa. Tiene una chispa en la mano que es un choque. Tiene una chispa en la mano que es un choque. Pero va a tener que decidir si hacérselo al camarero o a la emperor. Ahí va. Ostras. Ha parado la prioridad, eh. Ojito. Rebatir dos. Lo pagó gustoso, además. Tiene un jugar con fuego en la mano. ¿A quién carajo quieres engañar? Creo que... A por uno. Un quebrantacódigos. Interesante. Pagar igualmente. O sea, te mueres igual. Te mueres igual. Aquí el samurái no es un camarero que me he equivocado. Y hasta luego, Lucas. Buena partida, amigo. Parece que aquí el croque se ha quemado el rabo. ¿No? Chicos. Espero que os hayan encantado las partidas. Estoy muy contento de haber vuelto aquí a YouTube con un mazo con el sello walker. Un poquito picante. Un poquito asquerosito. Pero que queréis que os diga. El meta está un poco apestoso. Y la verdad es que me siento cómodo con mazos que son buenos contra todo. Contra agro. Contra control. Y bueno, aquí un poco de salsita, ¿no? Espero que os haya gustado. Que le deis un besito al botón de like para que le llegue a más gente. Si os habéis bebido, yo soy feliz. Se despide, guapo. Hasta luego.